Hola chicos hoy estare mostrando la evolucion de mi avatar empecemos Bueno asi empezamos todos como un pelo chorizo o una chica pelo tocino Bueno esto fue cuando obtuve gratis un personaje lo normal me veia bien mamadisimo Aqui obtuve ropa gratis y compre como chico que roba y compra en un supermercado XD Intente de combinar ropa y ese es el resultado ese outfit lo lleve 3 meses Bueno aqui ya era pro XD y estaba mamadisimo esa gorra la consegui verificando mi correo XD Aqui me regalaron 5 robux y compre la camisa de Krauss Aqui me gane 2 robux ese pelo es el mas barato de roblox cuesta 2 Aqui gastando mas money en roblox todo lo que tengo en la cabeza cuesta 80 robux Aqui con mas dinero en roblox ahora mi avatar vale mas que un dominus ovno Bueno chicos ya llegamos al final del video este es mi avatar actual de verdad perdon por No subir videos no sabia que hacer me gustaria saber si les gusta la voz de locuendo y griega Pidan que los salute Bueno chicos ya llegue La 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 ¡Gracias!